Este último refranero es bien bueno el contenido pa' cantarlo al pie del arpa Que es alegre y divertido Lorena pa' los refranes tiene más letras que un libro y dicen que vale por dos El hombre que es precavido Palo por palo no es palo, no hay mal que te dure un siglo No hay mal que te dure un siglo Siempre es la ley de la guerra, de castigar al vencido Pájaro pichón que vuela, no tiene que hacer con nido Perro que ladra no muerde No hay velorio divertido Zamoro no más no es negro, con palo no vuelve el indio Al árbol de buena sombra es donde siempre me arrimo La mujer que es parrandera no debe tener marido Cuando no es pasco en diciembre no existe mal sin castigo Un tiro por la culata a mi nunca se me ha ido Nunca he podido tirar un hacha que vaya por fuera el hilo Que el tonto saluda en misa es lo contrario del vivo En el juego de los burros no se meten los pollinos Y a cada marrano gordo se le llega su domingo ¡Gracias! 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 Voy a seguirle cantando este golpe relantino Sin salirme de la cuerda Con acelerado ritmo Yo doy un boche clavado y me quedo con el mingo Dicen que el tigre es muy macho Pero no se come a su hijo Y nadie sabe en que lugar se le oculta el enemigo Se le oculta el enemigo No puede hablar bien de ti A quien hayas ofendido No hay nadie más peligroso Que un cobarde decidido Hombre no deja mujer Dinero no tiene amigo Todo limpio luce mucho Pero menos el bolsillo Mono siempre será mono Aunque se vista de lino Más vale tarde que nunca Exacto no es parecido El miedo nunca da rabia La navaja no es cuchillo El que se va no hace falta A varios vendrán en camino Cuando el pobre lava llueve Tenga fe que va conmigo El que se pela una vez Se queda cogiendo el chino La pistola no es revólver Ni que tenga cinco tiros Y al que Dios no le da hijos El diablo le da sobrino